Oh, hola, no te viste ahí. ¿Cómo estás? Hoy vamos a cocinar algunos alimentos argentinos y típicos, pero ahora voy a llamar a mis amigos. Espera, no son mis amigos. Hola, soy Nicolás Imbraulio. Hola, soy Nicolás del Bo. Hola, soy Gonzalo de Paz. Oh, ¿qué es esto? Oh, es un mate. Pero, ¿cómo preparas un mate? Ok, te voy a explicar cómo. Ok, primero voy a coger el agua. Ok. 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 Juli. Start with the Milanesas. Ok. Ok. Primero voy a decirles los ingredientes. No, no necesitas dos. Bates. No necesitas dulces, arroz, 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 arroz. Ok, vamos a empezar Oh, no, no, no Es una broma Bueno, Nico, vamos a empezar con los milanes Ok Primero, debes romper los huevos y ponerlos en un bol Después de eso, debes mezclarlos Cuando mezclar los huevos, debes ponerlo en la misma bolsa, sal, limón y bárbaro No, 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 no Ahora, pon las milanesas en el horno y ponen cerca de 15 minutos para cocinar No, 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 no So delicious